TENTERACIÓN 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 Me voy a estar bien aloyado Estos años ya hace, estos años también Tengo, tengo hambre Estoy bien aloyado Porque tontos te quieren probar Lo que no saben es que no Gracias por el pelo suave Que vas a ir mandando ¿Qué? ¡Cordo! ¿Qué? ¿Qué tú me dices? ¿Qué? Ay, Dios mío, perdón Mira, lo que pasa es que venía con este pana mío Y en verdad la música que él pone Como que no me gusta mucho, así tan alta Y por eso me puse esto Digo, en el fondo me gusta como que un poquito Porque es como de chico malo Ay, me gustan chispis ¿Qué? Ay, Piru, por favor Yo también soy un chico malo ¿De verdad? Hola ¿Hola? ¡Piu! ¿Viste que ahí? ¿Viste que malo soy? Ay, Piru, tú me haces reír tanto Mira, vamos a meterle mano al trabajo Dale ¿Qué? Tengo hambre, pero vamos a meterle mano al esto Está tan despierto, está tratando de alegrarlo Ay, Dios mío Dale, vamos Estoy bien, yo ya Ya está Tranquilo, todo va a estar bien Ya toda la información está en la caja Ya ellos van a saber a dónde vas Vas a ir directo Y vas a ir al concierto sin pagar el boleto del pasaje Estás en ley, estás en ley Ay, que malo, malo, los pasajes ya no están tan caros Además tengo un hambre en la caja ¡Cállate la boca! Yo te dejé ahí unas salchichitas Mira, tú te das unas salchichitas al día y está en ley ¿Ok? Y te dejé también ahí un alcoholcito que le robé a mami Pero no le digas, ¿ok? Eh, permiso Permiso Tiene que hacer la fila Tiene que hacer la fila Hacer la fila Para que hay instrucciones Por acá ¡Que te quieras coger! ¡Que te quieras coger! ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, no! La fila completa ¿Viste una vuelta de más? Pero no hay problema ¡Ah, no hay llamar! ¡Próximo! ¡Ah, sí! ¿Yo? Buenas tardes Sí, bueno, voy a enviar esa caja Lo más urgente posible, por favor ¡Cállate un procedimiento! ¡Aquí hay un procedimiento! ¿Procedimiento? ¿Procedimiento? Ya sigo cantando ¡Procedimiento! Ok Tengo que... Que ya sube un año Verifícate ahí Sí Ok ¿Qué haces un hombre? Travieso, travieso Travieso se acentúa ¡Travieso! 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 Mira, y usted tiene aquí un listro Pero un registro ¿Qué tiene adentro? Él tiene pulmones Tiene costillas Tiene corazón Tiene... ¿Qué tiene él? Eh, salchicha Ok ¿Qué más? Un hámster ¡Usted está enviando animales! Eh, sí Ah, bueno, pues firme aquí ¡Yo quiero moverlo! No, 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 no Tienen rabia ¡Que tienen rabia! Eh, sí Ah, bueno, pues firme aquí Otra vez Porque tiene que entonces Ok Entonces, por último Dígame hacia dónde Pero, ¿por qué tanta pregunta? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me da vuelta? ¡Qué susto! Perdón, perdón, perdón Toda la información ¿Cómo me asustas? Perdóname 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 Perdón ¿Me asustaste, verdad? Tranquilo, tranquilo No quise romper tu corazón Pero ya toda la información Está en la caja Ustedes no me necesitan Ya, bréguenlo Pero mira Me asusté yo también Yo me asusté bien duro ¿Qué? ¿Qué ahora aquí? ¡Ah! ¿Oíste? ¿Oíste eso? ¿Oíste eso? ¿Qué fue eso? Yo, yo he... ¡Hola equipo! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Espero que estén ¡Listos para trabajar! ¡Ay, caramba! Estamos de break ¡Ay, qué huevo! ¡Este puesto de hambre! ¿Trajo su lonchera? ¡Sí! ¡Ay! ¡Este puesto de hambre! ¿Aquí usted no va a almorzar? No, es que yo acabo de entrar ahora Así que mi hora de break La cojo más tarde Y quiero revisar el registro De esa caja No hay ningún... Ave María, mire para allá, Piru Se ve un poco extraña Mi equipo de trabajo Trabajando en equipo Eso merece un selfie Venga para acá Vamos a tomarnos un selfie Vamos a ver Parece por acá Parece aquí al lado de Carla Usted, Piru Muy bien Muy bien Vamos a ver Ahí Se ría Muy bien Muy bien Está bien Bueno, le tomo uno con Carla Ya está bien, así Está bien Ya son dos con Carla Ahora son dos con Carla Bueno, está bien Ya, Carla Tiene que sonreír un poco más Yo toco Carla Ok Pero ya Piru Piru, basta ya Piru Basta ya, por favor Perdón, Karina Me emocioné Le voy a decir una cosa, Piru Cuando llega la hora de break Usted tiene que aprovechar ese tiempo Si no coge su break No quiero llanto Parece mentira Me comiste un canto ¿De qué habla usted, Piru? ¿De qué habla? Mi señor no hace que llamar ni Me comí un canto En ningún momento Usted y yo estaba tomando fotos Con el celular Yo no pude haberme comido un canto ¿Sabes qué? Yo pienso que quizás fue Carla Carla no fue Porque yo me la estaba ligando ¿Cómo? Oye, espérate un momentito Digo que la estamos observando A mí no me ve tan el lío Porque yo estoy verificando El registro de esa caja Pero ustedes no me están viendo Ya Bueno, pues nada Vamos a comer No podemos hacer nada Quizás ese sándwich vino así de su casa Así que nada Vamos a comer Usted póngase a comer Aprovecha el tiempo ¿Qué hace, Piru? Ese sándwich antequilla, mami No es suyo Pero es que yo tengo mi almuerzo aquí ¿Ese almuerzo no queda este? Mire, Piru, olvídelo Aproveche Y cómase el almuerzo Perdonen, es que esto es una emergencia Y perdonen que los interrumpa así Es que estoy buscando unos muchachos Que yo estaba cuidando Es el hijo de mi vecina Que ella va a salir conmigo Y se está arreglando Para tener una cita romántica Y estaba jugando con su primo Estaba jugando juegos de video Y de momento desaparecieron No sé dónde están Yo los estaba velando Este, así que Por favor, me dejan poner unos flyers por aquí Unas hojas sueltas Yo creo que aquí Aquí se verían bien Aquí yo creo que tienen Señor Corona Señor Corona Es que en las paredes No se puede pegar nada Arbi Arbi ¿Arbi qué? Arbi Arbitriariamente Eso ¿Qué dijo este? Arbitriariamente ¿Y dónde dice eso? ¿Los diez mandamientos Eso que usted tira al frente? No, detrás suyo ¿Detrás mío dónde? Detrás suyo ¿Dónde? Ahí, ahí voy Señor Corona No puede poner flyers De niños perdidos en las paredes Pero qué específico, ¿verdad? Qué cosa Miren, de verdad Que yo Yo necesito quedar bien Con esta señora De verdad Yo no quiero quedar mal Aquí entra y sale mucha gente Ustedes no me pueden ayudar A buscarlos, por favor Mire, señor Corona Si usted necesita Que lo ayudemos Tiene que hacer la fila ¿Qué? Tiene que hacer la fila Aquí no hay nadie Son reglas Tiene que hacer la fila Ay, Dios mío Ay, Dios mío Un día de estos ¿Voy bien? Muy bien Excelentemente bien No, no espújate No espújate No espújate No espújate No espújate No hay nadie Ya Próximo Yo no puedo creer esto Yo no puedo creer esto Miren, de verdad Yo quiero causarle Una buena impresión A esta mujer Porque de verdad Que hay mucha química Entre nosotros Y yo creo que Si esta noche funciona Y me hacen un poco de caso Y dejan de comer Que estoy hablando Permiso Lo que pasa es Que yo estoy muy ocupada Y mis compañeros Están trabajando Así que tiene que esperar A que lo llamemos En un rato ¿En un rato cuándo? Ya mismito Miren Señor Corona No hay problema Voy a dejar de comer Y lo voy a tener que atender Número uno No puede pegar nada En las paredes Porque es la regla Lo dicen los letreros Ok Número dos No hemos visto Ninguno muchachos Señor Corona Y si lo hubiésemos visto No nos serviría de nada Porque este flyer No sirve absolutamente Para nada No tiene ni una fotografía Mire Porque no son familia mía Yo no tengo fotos de ellos Y son unos dibujitos Según más o menos me acordé La descripción dice Se buscan dos muchachos majaderos Con pantalón, camisa y tenis Eso puede ser cualquiera Pero uno era pelu Y el otro tenía Un poquito menos de pelo Es que no lo noto Ni en Mire ¿Sabe qué? No hay problema Si los vemos Lo llamamos Gracias Me parece bien Me parece bien Me parece bien Yo Caramba Se acaba de acabar Mi hora de break Muchísimas gracias Señor Corona Por haber limitado El tiempo más preciado Que yo tengo en el día Que es mi hora de break Miren Este es el ejemplo Que yo les quiero dar a ustedes Esta es la razón Por la que una persona Insensible Sin consideración Trata a la clase trabajadora De Puerto Rico Un abogado aristócrata ¡Secionero! ¡Asesino! ¿Qué es eso? No es para tanto, Piro Por eso es que existen las uniones Por eso Exactamente ¡Oh, Jasmine! ¿Pues eso? ¿Qué fue eso? ¿Ustedes oyeron eso? Faltan más Yo además ¿Saben qué? Que yo no encuentro Ningún registro De esa persona Que vino aquí Ni de animales Ni de salchichas Yo no encuentro nada De eso Eso es sospechoso Ya voy, mami Dios mío Tiene que estar bien tranquilo Ay, la fila La fila Mira esto ¿Para dónde tú vas a venir acá? No, déjame quieto Ven acá ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Yo estaba aquí 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 Perdóname No, tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea ¿Qué susto tú me has hecho pasar? Escúchame que para mami Para mami Tú eres ahora mismo Un imbécil ¿Verdad? Ah, también Vamos a mejorar eso Yo te puedo ayudar ¿Sí? Estás en un uno Yo te puedo trepar Un dos y medio Un imbécil dos y medio Esto es lo mejor que uno ¿Verdad? Está bien Ok, escúchame Yo le voy a decir a mami Que tú eres el héroe Que está buscando a mi primo Y que lo va a encontrar Pero tú No me puedes hacer nada a mí Ok Trato de hecho Ok Ahora una cosa Ajá Si tú estás aquí Y le dijiste a tu mami Que estás buscando a tu primo ¿Tú sabes dónde está tu primo? Obviamente ¿Dónde está tu primo? ¿Me prometes lo que dijimos? Te lo prometo ¿Qué? Y en una caja Pero en un correo En una caja Lo ibas a enviar fuera Pero tú sabes Que eso es un delito federal ¿Verdad? Que no se puede No se pueden enviar Seres humanos en caja Porque pueden pagarlo Con cárcel O pena de muerte No se preocupe Señor Corona Que ya Evidentemente Ya sabemos Que es lo que pasó aquí Y este muchacho Estoy seguro Que aprendió muy bien Su lección allá adentro Mire Piru Posiblemente Él fue El que le comió Parte de su sándwich Evidentemente Él puede Que le comió Bueno Señor Corona Ya sabemos Lo que pasó Ahora Lo único que hay que hacer Es pagar los sellos De la caja Como se iba Ah no los pagaron tampoco No los pagaron Como se iba a enviar A Japón El sello vale 359 dólares Con 95 centavos Como iba para Japón Tienes tres sellos ¿Tres sellos? Tres sellos O sea que son Mil y pico de pesos Básicamente Son como Mil y cincuenta dólares Ay Dios mío ¿A dónde Quien se Corona ¿Usted? Eh ¿Corona se acentúa? ¡Corona! 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 Sí Yo lo voy a pagar Está bien Lo voy a pagar en efectivo Pero dígame una cosa Aquí ¿Aquí ustedes hacen envíos De ataúdes? Está oquecido Es que está dañado ¿Cuánto tú mides? ¡No! Y tú ¡Ven! ¡Echo!